Olvida aquel instante En que con tanto miedo te dije temeroso que había que renunciar Nuestro amor es tan grande, tan grande y tormentoso Que aunque nos cause llanto es este amor prohibido, nuestra felicidad Yo seguiré venciendo el peligro de perder Tú seguirás viviendo la angustia de arrepentir Es mejor que sigamos hasta la misma muerte Es mejor que sigamos, que sigamos pecando sin olvidarnos más Hay un mundo imposible que nubla nuestras vidas Hay un cielo de sombras que no nos deja luz Y a pesar de tus cosas y a pesar de las mías Por sobre todo el mundo, mi mundo serás tú Aunque todo se oponga, tú estarás en mi vida Tú estarás en la espuma que en el mar va jugando Estarás como estrella de mi eterna sonrisa Y olvidándolo todo, seguiremos pecando Yo seguiré venciendo el peligro de tenerte Tú seguirás viviendo la angustia de arrepentir Es mejor que sigamos hasta la misma muerte Es mejor que sigamos, que sigamos pecando sin olvidarnos más Que sigamos, que sigamos, que sigamos, que sigamos Gracias por ver el video Gracias.